Hola Te han dicho que soy Fribordo y vacío Que soy como un lobo de casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo también Viene conmigo otra vez Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Que se escuche en el cielo Un corazón Un lobo enamorado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Es que no me cruza Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Por la afuera Por la voz que me quiero ser Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo etmek Bien Están en una ropa ¡Que le pido! Un lobo no ves pintado Un loco enamorado No me son tan fiel Ay, me han dicho que Estaba con Oliver y con Frankie Y con Patito tiene tremendo concierto Allá en el cielo Uno, dos, dos, tres, tres, dos Uno, dos, tres, 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 tres Con un caballero, con un pecanante Un hombre de familia Y lo grito a los cuatro vientos Oye, tricoche de vida acá arriba Que se sienta en el cielo viviente Un hombre de tricoche Que se sienta en el cielo viviente Un hombre de tricoche Si señor Un heroísta Un hombre de tricoche No fue enamorando su mascota Fier Un hombre de tricoche No fue enamorando su mascota Fier Un hombre de tricoche Mi nombre es Henry Cruz, que era guapo El pueblo de Chumau gastando salsa Oye, tu es mamá Por todo es pica Lo que enamorado No lo fuimos, no lo fuimos Pero que tú, 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 está Oye, un placer de la gente Para ti, Borón Que yo esto es tu coche y su familia Un aplauso y que se sienta Un aplauso y que se sienta